Con fiesta y hasta con mariachi, familiares y amigos se reunieron para celebrar los 89 años de don Odisio Barría, un hombre que desde muy niño, con tan solo 8 años, tuvo que hacerse cargo de sus hermanitos. Con eso ya había entrado la compañía aquí a la zona, ya yo salí a vender cocina y que se yo, para medio jalar la comida, cuidar a mis hermanitos y ya después ahí ya me hice grande, a volar machete. Ya después de entrar a la compañía a trabajar, el banano, después a La Palma, ya de ahí salí pensionado. ¿Cuántos años trabajó ahí? A la compañía le trabajé casi 30 años. ¿30 años? ¿Era duro ese trabajo? Sí, La Palma. Yo trabajé primero en el banano año y medio. Y después me traje La Palma porque el banano, es más duro La Palma, es más peligroso, pero en el banano se ganaba menos. Entonces digo, la muerte no es cuando conviene, no, cuando quiere. Entonces, no, me ofrecieron traslado, me fui a La Palma, ya terminé de completar los 30 años. ¿Y en La Palma qué labores hacía? ¿De todo? Cortar, cortar y chapear y podar. Yo creo que eso es lo más duro, la corta, ¿ah? Sí, la corta, cuando ya La Palma se crece. Y jure que empezamos trepando por La Palma, como que trepa un palmo de pico. Pero esa es diferente porque uno cortaba a la poda, cortaba el tronco grande, entonces eso le sirvió para escalera. Cuando ya se hizo muy alta, pusieron escalera. ¿Cómo en el banano? De aluminio, sí, de aluminio para trepar hasta no me gusta. Pero eso no me gustó, porque había que trepar con un fajón, una faja para agancharlo y asentar. Había que trepar la chuza, el guante, entonces esa barra ya para agarrar así uno y hacer muchas cosas. Entonces yo trepaba mejor a la pura palma, ahí te paga tu palma, ya que llegara allá, ya había alcanzado un gancho así. Y comían las palmas, digamos que la hoja y... Ajá. Un día uno se sentaba, socavaba más. ¿Antes no usaban chuza? Sí, ahí estaba la chuza, cuando ya alta. Sí. Y entonces yo me sentaba en el sojón que traía y se agarraba con una mano y con la otra. Claro. Con una soja mano, cortando. Sí, era duro. Si tenía una fruta aquí y yo otra calamata, pues como esta cortaba la fruta a una derecha y con la izquierda tenía que cortar la fruta. Y si no tenía que darle vuelta a la palma. Ajá. Yo me la juro. Sí. Como un gato. ¿Cuántos hijos tuvo? Nueve. Nueve, nueve. Eran nueve. Ok, ¿y cómo era la crianza de tantos hijos? ¿De cuántos hijos? Sí, ¿cómo era? ¿Cómo...? Ah, sí, lo mismo. No, ahí hay una finca y lo terminé de criar a todos. Ajá. Pero era duro también. Sí, claro. Pero va, ya que se va a sacar el salario de los frijolitos. Ajá. Y en la actualidad, ¿qué hace entonces? Nada. En la actualidad, ¿qué hace? La blanquea, casi nada con nada. Tengo un pedacillo hoy que me dieron para trabajar. Y le sembré una matilla de plata, una matilla de yucatahíra, caminar un rato. Ajá. Para, ajá. Y eso es lo que pasa, hoy día por medio, dos días, igual, me la estoy jugando. ¿Y de salud, cómo anda? ¿Ah? ¿De salud, cómo está? Bueno, bastante bien. Lo único que me tengo que me molesta es esta rodilla, que me molesta, que me da rápido. Ajá. Sí, me molesta mucho. Y ahí lo demás, está bien. Todo bien. Gracias a Dios. No quiero bailar, no quiero bailar, no quiero bailar. No quiero bailar.